¡Suscríbete al canal! De Moreno a Perón, como es el título del libro. Sí, lo hice, el libro lo escribí paralelo a una actividad muy intensa que fue la de ser Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo encontró tiempo? Ocho años. Pero el libro es el producto de charlas, yo la verdad que milito mucho en la Provincia de Buenos Aires y en general lo que hago es dar cursos o dar charlas en centros culturales, en unidades básicas, en sindicatos y bueno, después de muchos años de hablar y grabar y desgrabar, salió el libro. Y hay una línea conductora en esto que es la idea latinoamericana presentada desde aquel Moreno hasta Perón inclusive. Sí, yo lo que quería era aportar a este proyecto estratégico nacional que es la unidad del continente y me pareció que un buen aporte a la política desde mi formación historiográfica era hacer un recorrido de pensadores que pensaron en la unidad del continente para demostrar que lo que hoy estamos planteando junto a los otros presidentes de Sudamérica no es una extravagancia de época ni una originalidad del presente sino una tradición política argentina muy profunda. Precisamente en la historia contemporánea de América Latina tenemos en el horizonte inmediato elecciones en Venezuela. De pronto, sí. Y curiosamente, ¿se ve el proceso de Venezuela como una amenaza para lo que puede suceder en Argentina? Y por supuesto, porque el destino de los países sudamericanos es un solo destino y las fuerzas que están en pugna que es decidir si gobierna el pueblo a través de quien electoralmente elija o gobierna las corporaciones se da en todos los países. Por lo tanto, el destino de Venezuela es el destino de Argentina, el destino de Bolivia, el destino de Colombia, de Chile, de Uruguay y nosotros esperamos que el próximo domingo cuando haya elecciones en Venezuela Hugo Chávez vuelva a triunfar. El 7 de octubre. El 7 de octubre. Precisamente hablando de democracia, de dictadura, de estas cosas que tienen que ver con el pensamiento y con la libertad, habíamos mostrado en nuestra apertura un documento del año 69 donde la empresa Film Suess pedía autorización a la Policía Federal para que el protagonista de la película, el extraño de pelo largo, pudiera tener el pelo largo para filmar la película. Una pequeñez en la vida cotidiana de la sociedad, pero una cosa muy dramática en términos de la concepción de las libertades o del control autoritario de las libertades individuales. ¿Qué sucede hoy, diputado, cuando usted escucha que estamos en marcha hacia una dictadura o que tenemos un gobierno que tiene connotaciones autoritarias? Lo del 69 lo recuerdo bien porque yo iba a la escuela secundaria acá cerca y al Mariano Acosta y el pelo largo formaba parte de la sospecha. Era menor realmente para lo que vino después. Lo que ocurre ahora, bueno, son confusiones extrañas. Hay quienes veían en Videro un general democrático y entonces ahora ven en un presidente democrático un dictador. Es raro, ¿no? Es raro haber visto democracia en la dictadura y ver dictadura en la democracia. Hay una cultura minoritaria seguramente, porque yo no quiero reducir las protestas a esa minoría que tiene un problema cultural con cualquier gobierno popular y ellos creen que no hay democracia cuando no se contemplan los intereses de esas minorías. El resto es un debate que hay que aceptar sobre modelos de país y nosotros tenemos nuestra convicción, por lo tanto hay que escuchar lo que dicen otros y ser firme en el pensamiento de uno. Yo creo que cuando uno es elegido por el pueblo mayoritariamente tiene que dialogar, tiene que consensuar, tiene que acordar pero sin abandonar los liderazgos que el pueblo le ha concedido a través del voto popular. Curiosamente muchos de esos sectores se exponen como un peligro que los chicos a los 16 años empiecen a votar, por ejemplo. Bueno, pero eso forma parte de esa misma tradición que en un momento fue el pelo largo, en otro momento las rebeldías fueron el rock o fueron expresiones culturales o puede ser la política. Siempre la juventud estuvo desde los tiempos más remotos vinculada a las sospechas por los grupos conservadores porque la juventud es rebelde en sí misma y porque cuestiona el mundo que los mayores han organizado. Lo que uno tiene que tratar es de darle canales de expresión democrática a esa juventud y yo creo que el voto a los 16 años es ampliar esos derechos y creo que va a ser muy favorable para la formación de la juventud que tengan responsabilidades políticas. La Argentina se formó con una idea de amplísimas libertades económicas, individuales y económicas. Ese es el concepto de Alberti en las bases, ¿no? Dar amplísimas libertades económicas para que los inmigrantes se integren y limitadas derechos políticos. Por eso esa democracia es una democracia restringida hasta el voto de la ley Céspedia en el 12 sin la mujer incluido. Bueno, en el 52 se incluye a la mujer y me parece que muy bien que 60 años después ampliemos la participación de los más jóvenes a partir de los 16 años donde ellos tienen una serie de responsabilidades y una serie de penalidades y creo que es muy bueno que también tengan mayores deberes. Diputado, usted que es presidente de la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cómo vincula estos cuestionamientos actuales a la democracia presente con hechos que están por suceder? Como por ejemplo la plena vigencia de la ley de medios a partir del 7 de diciembre. Sorprende la violencia y la agresividad con la que los medios monopólicos, fundamentalmente un grupo monopólico, está resistiendo lo que la Corte Suprema ha decidido. El gobierno cuando fue la cautelar aceptó, después de haber votado la ley mayoritariamente, no solo con los votos del partido oficialista, o sea nuestro bloque, sino con otros sectores de la sociedad, una ley que es el producto de décadas de grupos y distintos sectores que vinculados a los medios venían planteando la democratización. Salió la ley, la medida cautelar lo que hizo fue ir a embarrar la cancha, tratar de postergar lo que nosotros hablamos de desmonopolización o de financiamiento de los grupos monopólicos. La Corte Suprema ha dicho que a partir del 7 de diciembre se vence la cautelar y se nota furia frente a este 7 de diciembre cercano. Nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno es lo que hemos hecho, acatar a la justicia. Votamos una ley que lo votó el Parlamento, por lo tanto tiene total legitimidad y legalidad. Esa ley fue interrumpida por una cautelar, por el artículo 161, lo hemos acatado, hemos hecho las instancias judiciales que deben ser y el 7 de diciembre la ley entra en vigencia y por lo tanto todos los grupos vinculados a los medios van a tener que acatar la ley que tiene un rasgo fundamental que es el de monopolizar. Ahora, ¿cómo puede ocurrir que haya una diferencia de interpretación tan grande? Porque para el gobierno la ley debe empezar a cumplirse el 7 de diciembre y para quien es el protagonista central del conflicto en el terreno empresario, que es el Grupo Clarín, la ley debe empezar a contabilizar el plazo para la inversión recién a partir del 7 de diciembre. Eso demuestra que el Grupo Clarín no está defendiendo la libertad de expresión sino que está defendiendo sus intereses económicos concretos de un grupo que es más que un grupo de medios, sino que ha ampliado su capacidad de inversión. Pero la interpretación, hay una sola, es la de la Corte Suprema. El 7 de diciembre cae la cautelar, entra la ley en vigencia y tendrán que a partir del 7 de diciembre cumplirse todos los requisitos que la ley impone y que la justicia haya reafirmado. Y no hay que dramatizar esto. Es una ley democrática votada y todos los grupos van a tener que aceptarlo. Muchos de los grupos ya están aceptándolas, el Grupo Clarín es el que está resistiendo. ¿Qué pasaría si hay algo que no se cumple dentro de esta previsión que hace la Corte Suprema? Y bueno, si hay algo que no se acata van a tener que cumplir las sanciones que la ley contempla. Pero bueno, creo que el camino ahora es esperar el 7 de diciembre, poner la ley en vigencia, saber con claridad que la ley no solo está vinculada a desmonopolizar, sino que también está vinculada a que aparezcan más voces, a democratizar, a que otros sectores también tengan posibilidades de medios audiovisuales. Y hacia eso hay que trabajar. La ley no tiene un solo aspecto que es la desmonopolización, tiene dos aspectos que es la desmonopolización y la democratización. Estaba pensando a medida que iba hablando usted de las situaciones que se vivieron en el interior y vale recordarlo, ¿no? Porque cuando hoy hay incluso algunos que han estado pasando por el CONFER y demás y que forman parte del Partido Justicialista, que se olvidan de que en algún momento hubo medios en el interior que fueron comprados y acalladas esas voces. Es decir, cuando hoy se argumenta de que esos medios son muy chiquititos o eran muy chiquititos como para considerarlos hoy como un medio entero, sino simplemente es una pequeña inversión que hizo el gran grupo. Sí, aparte la historia de los medios ahogados financieramente que tuvieron que venderse para que después se compraran lo que se hizo con el monopolio del fútbol, que todos lo recordamos. Y es bueno también decir que esta ley, y vuelvo casi al mismo concepto que yo planteaba del libro y la unidad sudamericana, esta ley no es una extravagancia de época, ni es una originalidad del presente ni de este gobierno. Este gobierno lo que hizo fue recoger un largo trabajo de décadas que han hecho los más importantes intelectuales y abogados vinculados al derecho a la comunicación. Entonces, no está hecho ni contra un grupo, ni está hecho contra una persona en particular, ni es una idea coyuntural. Es llevar a la legalidad lo que tantos hombres y mujeres que vienen trabajando en los medios de distintos aspectos venían reclamando desde mucho tiempo. Uno podría recoger en los archivos la historia de esta denuncia permanente de los medios chicos a través del ahogo financiero, de la compra de cables, de papel prensa. Diputado, ¿y cómo se podría conceptualizar esta ley en otras democracias? Por ejemplo, en Brasil, ¿sería posible esta ley? En Estados Unidos, ¿sería posible esta ley? ¿Hay limitaciones similares a las que se están planteando aquí en Argentina para los medios de comunicación? Nosotros estamos en la Cámara de Diputados organizando para el año que viene un encuentro sobre legislación comparada en medios en América Latina. Creo que Argentina es avanzada en ese sentido. Cada país tiene su historia, su tradición, hay que respetarla. Me parece que uno desde un país no puede ir a darle lecciones o hacer comentarios sobre otros, pero no hay duda que en el momento en que los gobiernos latinoamericanos tratan de ensanchar su soberanía o ampliar los derechos individuales y tocan intereses corporativos y tratan de decidir si gobierna quien el pueblo eligió o gobiernan los capitales concentrados y monopólicos que son mediático-empresariales, hay conflicto. Porque el gran problema de América Latina y del gobierno latinoamericano es la discusión de la renta. Eso es lo que nos une a todos. Discutir cómo se distribuye la renta nacional. Y ahí es cuando se generan las mayores tensiones. Cuando se discute la renta petrolera, la renta gasífera, la renta sojera o la renta mediática. Y esto se resuelve solamente con democracia. Con más democracia. Me parece que cuando hay más democracia, hay más gobierno popular. Hubo un gran demócrata que fue César Jarosláski, que fue uno de los pilares de la democracia en el año 83. Y él tenía una frase reflexiva y muy aguda que decía nos atacan con los intereses y se defienden con la libertad de prensa. Extraordinaria esa frase de Jarosláski que yo no conocía. Pero también la historia siempre ayuda, por lo menos en mi profesión, y me sirve para entender que esto tampoco es el enfrentamiento de un partido con un grupo, porque hay que recordar los embates y los golpes que recibía Raúl Alfonsín por parte de los mismos medios que hoy están defendiendo el monopolio. Muchísimas gracias, diputado Mario Oporto, por estar aquí en Política Provincia y Trabajo. Nosotros nos reencontramos, como siempre, aquí en Canal Metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!